¿Qué tal amigos? Estamos aquí en la entrevista para Anualdía Revista Cultural con El Mundo de la Galería Queiroz. Muy doblas por recibirnos en tu espacio. Nos gustaría que nos platiques un poco sobre la galería, cómo surgió y cuáles son los objetivos en tu proyecto. Muchas gracias Ernesto por venir aquí con nosotros a Queiroz Galería. Queiroz Galería es un lugar creativo que en realidad abrimos las puertas, pusimos la idea afuera de que es un espacio adaptable, podamos presentar tanta obra plástica como performance, hemos tenido teatro, baile. Y pues es nuestro objetivo, ofrecer un espacio tangible con un poquito cosas cómodas para ver proyectos y ideas de otra gente. Oye, ¿y nos podrías decir un poco de qué va la exposición que están montando ahora mismo en Queiroz Galería? Ahorita tenemos la exposición montada de Irna Quiñones con el título Grey. Irna Quiñones es una artista plástica aquí de Guanajuato, originalmente de Los Mochis, y con esta obra lo que vemos es su juego de colores pasteles, que por eso tenemos su nombre. Además es una compilación, tenemos algunas obras que vienen de ciruela y algunas otras exposiciones, una que acabas de tener en San Miguel Arias, que es más de paisaje. Esto de aquí se va para México. ¿Cuánto tiempo está aquí la exposición? La vamos a tener cuatro semanas. Y en el tiempo que resta, ¿qué otros eventos podemos encontrar en tu galería? Escuché que el día de hoy al menos tienes una tocada medio orgulosa. Hoy vamos a tener los electrocaicos, o sea, el escalante, con unos músicos de Noruega y otro de Austin, Texas, que es música experimental, contemporánea, instrumental, creo que con proyección también. ¿Y más adelante? Más adelante pensamos tener otra vez el bazar Carcamán, que viene de la idea de dos amigas. Entonces, puedes encontrar ellas con la revista Fancy, que se llama Más, Más y Uno, Más y Más. Y esa es una idea propia de ellas, que quieren tener un espacio donde se abre un bazar artístico, talento local y una bazar en más. Entonces, esperamos final de noviembre, si no, seguro para diciembre se vuelve a la comiseta. Oye, mundo, y también te vimos por ahí cocinando. ¿Cómo surgió la idea de hacer de la galería también un espacio gastronómico? Pues parte también de buscar la manera de ser autosustentable con la galería. Tenemos que buscar de otra manera y la venta de un brano es muy alto aquí en Manapapa, capital. Es por eso que nos hemos dirigido a la gastronomía y todo lo que hemos estado practicando viene desde el huerto, de sembrando nuestros propios jitomates, que los usamos obviamente en la salsa, nuestras hierbas, albahaca, tomillo, romero. Lo tenemos arriba hasta un pequeño jardín ahí que nos ayuda a alimentar la cocina. Lo más reciente que hemos estado preparando son nuestras propias masas, pepuchinis, además de hacer las mientas y canzones que siempre hemos hecho ya por una manera. Oye, gracias por recibirnos aquí en tu espacio y mucho éxito por tu feliz. Muchas gracias por venir aquí a Anomalía. Hola, soy Mundo Alvarado y te invito a conocer las paredes aquí de Quiroz Galería y también es que leer la revista Anomalía, revista cultural.